Hola viajeros, bueno el día de hoy el plan es ir a la chorrera, vamos a ir a este lugar donde vamos a encontrar esta cascada súper hermosa, dicen que tiene una altura de 100 metros la cascada, entonces acompáñenos a ver la cascada. Bueno digamos estamos a cuatro kilómetros de la cascada pero en este punto carros que no sean doble tracción no suben entonces nosotros en su carrito entonces lo que hicimos fue dejarlo y vamos a empezar a caminar Bueno ya estamos en la parte de que empieza de verdad el sendero, dice aquí tiene 45 minutos, cierto? Si, este lugar se llama la escuela, dice el guía, entonces aquí es donde ya empiezan, la gente deja el carro, bueno en donde se vengan y empiezan a caminar. Así es. Bueno ya estamos a unos mil setecientos y ya podemos ver que se cultivan mazorca, aguacate, cosas así, eso es totalmente lo que estaba y vamos abajo, que es árido, entonces podemos ver totalmente y cambia la cosa ¿Van para la cascada? Si 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 Bueno, aquí tenemos casi un kilómetro, un poquito menos, 900 metros, eh, bonitos, ¿cierto? Si Miren esa peña tan divina, tiene un falzado muy exótico, la piscina, es la verdad. Si Si Bueno, estamos a mil ochocientos cuarenta, eh, fue duro subir, la verdad, no pudimos ni filmar, lo fuerte que es, porque nos tenemos o filmamos, jeje, jeje. y les quiero hacer una recomendación, vengase con pantalón porque más de uno se vino acá, mi grupo se vino con pantaloneta y se arijaron con una planta que hay en el camino así es Llegamos a la chorrera Es una caída de 100 metros Allá está Camilo, ¡saluda! ¡Aquí estamos! Bueno, esto es del pulgazo para muy bien No, mentira ¡Muy bien! Es tan alto que ¿Por eso es? ¿No? ¿Por eso? ¿Por eso? Mira acá, el burro subiendo los pétacos de cerveza Eso no puede faltar, por Dios ¡Chau, burrito! ¡Buenos, monos, bien! ¡Bien!